Música Bueno, pues mientras barajean vamos a comentar el side Sabaki ya son unos banquillos bastante hardcore los dos Sí, es un poco la versión Yankee Y para el metagame, por ejemplo, que se juega en España Que hay mucha Miracle No, la verdad es que no va muy bien Que va a Cusho, Dlimbalas Y eso sí, lleva Armageddon Que si se lo cuela bien Puede ser partida Venga, pues Armageddon es Oliveros Anímate a hablar más alto ¿Qué más llevado? Se ha sacado las cuatro espadas, se ha sacado un pacto de Sile Y el Mizofit, lógicamente, que lo hablábamos antes Y se ha metido Caracas, dos Armageddones Dos Surgical, Surgical Extraction Y Natural Screen Y Togores ha decidido meterse Madre mía, Tornados de Porfiria Un Terminus más, por si acaso, no vaya a ser Dos Disenchan y cuatro pestes Dos Disenchan para un posible choque O para la Biblioteca Silvana Hombre, es por el miedo a lo que le pueda jugar Hace bien Total, él se lo puede quitar fácilmente No es como robarse una... Y luego la peste para nombrar humano Y matar, madre, runas, talías Sí, le viene bastante guay Bueno, bueno, bastante hardcore Y seguramente se haya sacado alguna phone, ¿no? Togores No me he fijado en lo que se ha sacado Pero sí porque... Lo más seguro, ¿no? Claro ¿Y los Spell Pears? ¿Algún Spell Pears? No, los Spell Pears son bastante buenos, ¿eh? No, ya Yo lo que probé... Pero Oliveros cuenta con ello Para acabar en los opaquedones Al final la Maverick lo que te gana son con los bichos No, pero el tema es que cortas Zenith Cortas el choque si lo llevas el biblioteca Todo... Más así que te puede joder ¿Cuántos juegan de base la baraja? Dos o tres Dos o tres O sea que a lo mejor no merece la pena sacarse Depende de... Si sueles quitar las foes porque al quitar quita los counterbalance también Que seguramente se os habrá quitado Y quitas ya muchas cartas... ¿Sí? Sí Sí Quitas muchas cartas azules Y las foes no llegan a ser tan buenas Preguntaban que si podían empezar Pues claro que sí, hombre Bueno, a ver qué se roban nuestros amigos Por ahí hay foe Bueno, se hace mulligan ya... Oliveros está abonado al mulligan A ver, mano de... La peste... Bueno, se ha robado todo el puto banquillo Y tierra para jugarlo Muy bien Hostia, buena mano Sí ¿No ves la foe? Fíjate la foe Una pena Fíjate Se la come con patreras Que se la come muchas veces, ¿sabes? Se la come con patreras Eh, bueno, a ver si hay... A ver si pierde una buena mano para que sea interesante Porque desde luego la tiene bastante chunga esta partida Oliveros Que bueno, el de Zenchan ahora mismo no es... Tiene la foe del Zenchan Mira, ya tiene el objetivo del Zenchan El Heite Jajaja Jajaja Tiene muchas tierras Tiene... Que es un Casali Y ya tiene... A ver... No, es un Casali, es un Relicario Es una vano muy lenta Bastante mal Sí Y encima sabiendo que tiene Zenchan el otro Bastante amada Pero bueno, se la queda así Una silla tendréis Toma, queda ahí Jajaja Bueno, voy a estar empezando ahí dándole caña ¡Hala, hala! A tope con la gope El Jite Jite temprano Togores acaba de alegrarse Que le duele la mano Le estaba pesando La única carta muerta que tenía Togores Ya la tiene ocupada El trompo que no falte ¿Cómo se lo roba el Togores? Bueno, el Relicario Se ha robado la Brayston El Relicario Fog Sí, ¿no? Se ha robado la Brayston Togores Así que no va a ser problema Tiene carta azul si le gusta Tirando a básica Por si acaso Tiene lo de Porfiria en mano, ¿no? ¿Eso es una caverna? Sí, lo ha jugado con caverna, ¿eh? Sí, sí, sí O sea que no... Vale Perfecto Ni counter ni... Pues yo iría ya echando el nodo de Porfiria Porque ese con el Jite ya Solo con esos... Pues yo fácil que le... Bueno Bueno, pero ya el Jite se lo hace pilla Yo igual le dejaba un turno Esperando otro bicho más No, no Dejándole equipar el Jite Y gastar mana Y no avanzar Togores no sabe lo que tiene en mano ¿Y jugar la peste ahora? ¿Ves? Humano, lógicamente Aguantas un turno Yo no hubiera bajado la peste Porque ahora Va a equipar y va a pegar Yo lo que no quería Es que pusiera contadores O sea, quería anularle el turno Ahora ya... Se ha robado un Gerard Canoble Que no vale para nada Bueno... Es un radicario pequeñito Sí... Es un 1-1 ahora mismo No hay tierras, ¿no? Nada, la partida está muy de cara Muy de cara para Togores Tiene las cartas en mano Es que es un banquillo súper... Tiene además Fou, Disin Chan Uno de Porfiria Que a las malas... Va a matar un bicho o dos No está pasando más Si se tira el Greensun Zenith Ahí es donde se le va a ir la partida No, equipa Equipan de pegando Pero Togores se deja La vida es un material ahí que se puede gastar Es un recurso, claro La vida es un recurso Que se pueda Que se gaste ahí El mazo de control con una vida te ganan Vesta Ay, Pestaza Fuera una Fou La toma por saco Y que es casi ya partida Tengo más partida Puede aguantar un poco... Yo me la tiraba Y yo lo tiraba La otra vez te digo Porque... Hombre, pues claro Lo que pasa es que tiene el trompo Tiene el trompo, sí Y él lo tiene en tierras Entonces... Pero ¿y por dónde pasan las posibilidades de Oliveros ahora mismo? Es que no puede hacer muchas cosas Pero ¿cuántas tiras le quedan en la mano a Oliveros? Porque también perder la caverna... Tiene una surga Es que ahora mismo también pasa por tirar el Greensun Entonces tampoco... Si su plan es ese Teniendo en cuenta que sus humanos son pequeños Los nodos... Bueno, los nodos... Es que ahora mismo hay mucha carta muerta El drama de las runas Las talías Los jerarcas nobles O sea... Tiene que ir a por el Greensun Zenit Claro, es que tirarse al mexicano Y empezar a robarse humanos Es perder Lo bueno es que compra tiempo Lo malo también Dejarle enderezar ahora mismo ya Le va a sellar la partida al pobre Oliveros Pero bueno Empiezas con un mulligan y... Un gato Se ha robado un Quasali Mira, una de las buenas Una de las buenas que se puede robar ¿Tiene unos explosivos son los nodos? Es muy buena porque... Y un disensión Esa ahí que es buena Porque las malas puede... Va a equipar... Uff, uff... Yo no sé si equiparía, ¿eh? Si equipa la vida No equiparía, la equiparía sin turno porque... Le va a matar y le va a hundir Le puede poner a Swords y le puede hundir, sí Ahí tienen términos... Tienen términos preparadito ya Calentito lo tenemos Se está pensando, parece, en los explosivos, ¿no? O no es todavía amenaza suficiente como para jugarnos ¿Cómo lo veis? Hombre, los explosivos vendrían súper bien para quitarse los dos Se quitaría además los dos y podría tener el... Podría tener el disenchado para otra... Está haciendo un truco de magia, ha hecho el gesto Sí que lo va a hacer, sí Explosivios Y los petará Esperará que equipe Sí, yo... Sí, nada, otro A mí me pasó... Me pasó en el jefe Porque he de esperar a que equipase Me hizo un cross en el otro y me humilló Bastante No, pues se está poniendo Así que no lo va a petar Sí, lo da a turno Y mucha gente me regaño Mucha gente me regaño por eso Por pasar turno y no vedar Pero claro, ¿qué te esperas? Las gris un zen y de estas no llevan ningún cross and grip Claro Hombre, cross and siempre ha sido una carta Que históricamente siempre iban dos, tres como mínimo de banquilla Pero se dejó de jugar a... Sí, pero hay mucha gente que sí tiene muchas costumbres Que no las pierdes Hay gente que juega legaci y siempre juega las mismas cartas y punto O sea Guasali, pétalo Pétala peste También no equipar ha estado muy bien Porque directamente peta Pero ha pegado, ¿no? Ah, bueno, se ha respondido Sí, sí, sí No equipar también está bien para dejar uno abierto Para poder petar ¡El yite! O no El yite ¡Chavales, el yite! Menos mal que está aquí el ojete que todo lo ve Madre de mi vida, madre de mi vida Hubiera sido algo terrorífico Bueno, pues con una peste puede hasta que levante un poco la posibilidad Se puede desamarrar un poco, sí Sí, sí que ha tenido los nodos Pero por lo menos él no lo verá tan negro La he hecho ya Uy, aquí ha elegido Ahora lo veremos No sabemos bien a qué La peste quizá A dos vidas Y ahora ve No creo que la peste No tendría... ¿Sí? ¿La peste? No sé, no Y es que como tiene autofocus Cuando hay momentos en los que no ve bien Pues yo con dos pestes no le he quitado eso A lo mejor tampoco hubiera tenido muchos objetivos mejores Que es otra cosa Yo de todas formas la Surgical me la aguantaría bastante No, no le he quitado los explosivos ¿Los explosivos? Para quitarle por si te se roba las academias ¿A qué la jugarías tú la Surgical? Ahora vemos que tiene dos trompos Pero en el caso, el típico aso de intercambio trompo Para buscar el milagro o algo así Le puede hundir bastante ¿A qué la juegas al final? ¿Que me da cuenta? A los explosivos A los explosivos ¿A los explosivos o a la peste? A los explosivos A mí me ha dicho Vamos, yo he oído Sí, sí, sí Ahí está Fueron otros explosivos Es que le viene mal Es con lo que le gana Las pestes Para quitarle dos pestes No tiene mucha gracia Y los explosivos son recurrentes Sí, sí Lleva a ruinas La disminable Sí, sí Lleva a ruinas Antes la he jugado así ¡Boomba! ¡Capou! Bueno, esto sí que tiene Se merece un... Bueno, este puede... Bueno, posee ese ruido ¿Y entra o no entra? No creo, ¿no? Porque tenía fuego en la mano No, no, tenía disinchan y nube por feria O sea, va a mirar La fuego estaba arriba A ver si hay lance A ver si lance Porque si no puede ser Muy, muy humillante Como no ve a lance En las tres próximas cartas Yo cuando empecé a jugar Legacy Poner abajo se dice Poner abajo lo dicen Como no ve a tierra A la peña con los almacenales Era divertido Tiene ahí una tierra, ¿no? Tierra, tierra Lógicamente Olivero Se ha guardado una Y se ha robado ahora una caverna ¿Sí? Sí Yo la bajaría Por si me roba más tierra Así para el cine Pero no está Pero es que tiene madre las runas Y jere canoblo O sea, es que todo es Todo muere ante la peste Todo muere Y lo que no quiere es decir el nombre Todavía Claro Pues se roba un gado Ojo, un posible Casali Claro, estaba pensando que Casali Pero que ha nombrado Por eso no os lo ha enseñado Ha nombrado Gatuno Probablemente más que sea Ha estabilizado la base de Manao O sea Togores Uf, pero joder Qué cantidad de tierras tenía justo en top, ¿no? Sí, sí, sí Por lo visto No le ha molestado nada el magedo En absoluto Pero ha sido potra, vamos Un Oce, creo Sí Que es bastante bueno A ver Si, le va a obligar a tirar los nodos A ver Tiene términos y Swords Creo que tiene Swords Sí Sí, porque ha dejado el términos abajo O sea, se la bajó Yo me... Yo sé Le da bastante igual A ver A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pueda cosa Algún bicho suyo Y ya Y si Togores tiene Swords Aprovecharía para tirar las Swords ya Está removiendo sus casas ahí del cementerio Para ponerle un contador Pero Togores le da igual Te pego y ahora ya Poca cosa Venga Y ahora se piensa si tiras las Swords o no Cuando se lo tenía Yo pienso que se lo tenía Wow Seguro que tiene a Swords Mira, ahora sí que le va a tirar el términos Vos, dos por uno ¿Para qué tiran las Swords pudiendo hacer un dos por uno, no? Claro tío, las vidas son un recurso Si el tema es que yo no hubiese bajado Bueno, ahora el Quasali Matará otra peste Y ya puede volver a seguir jugando Las malas Lo ha obligado a lanzarse un... Quitarse un Terminus, por decirlo así Venga, venga Está la partida interesante Sí, ha vuelto Muy fresco, claro Bueno, es un dos por dos Porque encima la peste era muy buena Y la peste era muy buena Claro Ahora ya puede jugar los Nobles Talía, Jerarca, todo Sí, eso es importante Además una Talía hace pupita ¿Pero habrá dicho Gato? Sí, ha dicho Gato ¿Seguro? Sí, sí, sí ¿Porque ha bajado? Ah, sí, porque ha bajado el Quasali Ha bajado el Quasali Más que nada porque si no podría haber jugado Es el momento de los nodos de Porfirio Lógicamente Pues nada, ahí entran Se lo tiene que leer A ver si me han clavado de verdad Un Drop of Honey Se nota que el jugador es de estándar ¿De verdad me estás jugando esto, tío? A ver, robo Y no sacrifico bicho Le queda poquito tiempo al Jerarca Va a pelearlo Va a pelear el ladro ¿Qué iría por ello? Le quedan nada, le quedan un montón todavía Mira, pero eso está guay Esa Caracas le va a devolver a la Talía Pues le puede humillar Ahora puede sacrificar el Noble Subirse las Caracas Pegar y luego subirse Con la Talía Y de esta forma Por supuesto Si no hay bicho se pira el nodo de Porfirio Efectivamente Una partida de las últimas rondas El drop of... Bueno, el nodo de Porfirio Me dio la partida porque el tío No se la leyo Me dijo, ok, vale, vale, vale Y el tío tiene un Gage Yo estaba una vida Y le digo, y a las malas Y me hizo un Brainstorm Y vi En Trits Una tierra Un Piro Blast Y el nodo de Porfiria Y dije, bueno Pues le voy a bajar el nodo de Porfiria A ver qué hace Le bajo el nodo de Porfiria Al final del turno Coge y se sube el Gage Con las Caracas Entonces, claro Me lo juego y dice Pues Piro Blast Y estaba una vida O sea Bueno, pues ha ido ya los nodos Y ahora vuelve tranquilamente Talía Entonces se había dicho humano Porque la está apagando la caverna No No, gato, gato Gato Ahí Está apagando el incolor Vemos si hay respuesta La respuesta Por ahora no Un maradito reflejo Bueno, es una isla Es una isla textless Es una isla, sí Hala, ahí va una Otra peste Joder No me vasos tan Arriba Mejor muerta que sencilla Cuántos que salís a jugados, ¿no? Y una Uy, ahí va Ahí va un Relicario bastante abajo Un Relicario Un Relicario aguanta la El Relicario Tiene que pegar unas hostias Tenía suos, ¿no? ¿Crees humano recordar o no? Sí, las tiene Todavía no mató No, mató a la madre de las runas con ellas Ah Sí, era por lo menos un 6-6 A lo mejor O un 5-5, ¿no? Contando con él Que sí, un 6-6 Hombre, ha petado las tierras A lo mejor de la magdalena O otro, sí O sea Por lo menos era un 5-5 Un Brainstaur Tiene que ser un Otro Brainstaur Tronco, Ruinas No sé que no sirve para nada ahora Y una Fetch, creo ¿Puedo recordar? Tiene Sí Joder, le va a tabicar el Relicario Uy, ha hecho algo raro, parate Ha hecho un doble Oh, un Terminus Me ha aparecido Creo que he visto un Terminus Si endereza con una fecha en mesa Ah, no Ah, vale Que le va a esperar el otro Con el trompo se lo va a hacer Por si le baja Por si la lía Total Venga, bájale un Bájale un No, un humano tampoco Porque no puede bajar un Gerarca Para no tener Tiene Si se tira Si se tira el Zenit Tiene otro Guasali en mano ¿No? Ah, ¿sí? Tiene otro Guasali en mano Creo, Oliveros Sí, sí, mira Coño, puede estar muy bien Esta partida que parecía que Que no tenía ninguna posibilidad Oliveros Y Está aguantando Sí, sí, sí Los Casalis, sí, sí Son buenos Parece que están Es una carta que claramente está balanceada Por dos, un tres, tres Te peto cosas Sí, sí, es la polla A mí me parece tremenda Lo que no me gusta Es que las están sacando de Maverick Se va a comer Están dejando dos Están dejando dos Claro, unos cuatro Están los Zenits Si comerse una torta Parece tan buena Que tan besare Terminus Abajo Bueno, ya vendrá después Que es lo bueno que tienen los Zenit y las cosas Si las mandas para abajo vuelven Ni tiene Zenit también en mano, creo Sí Sí, así que no hay problema Parece que reciben un poco de ayuda externa Hay gente apoyando a ambos bandos ¿Bumba? ¿Algadog? Pues de dos solo Algadog ¿Cuántos galos? Sí, además el Algadog con la Caracas Ahora mismo es muy bueno Sí, es buena apuesta Al fin y al cabo No quería meter Solivero en la segunda Caracas Decía que no No lo quería meter en el side Y le hemos dicho que sí Que contra este cruce es muy buena Además él me hizo fit Que no pintaba nada Pues alguien se la tiene que haber prestado Yo solo tenía una Yo, yo Me dice Me dice Esa cara de la colección Y digo Ni hablar No, no, no Qué caras están las Caracas Qué caras están las cartas Es que es buena la Caracas O sea Son pocaras Parece De todas formas La Caracas parece un poco mejor que las compañeras Que tenía Y estaba Y me acuerdo En su boca está A cinco euros O seis euros Yo cuando jugaba yo la Stompi La más cara era el Pendelhaven El Pendelhaven ¿Y a cuánto estaba? A seis pavos A seis pavos Claro, se te compraba Nearmintal El Pendelhaven a nada La Caracas y la Caracas está a ciento y pico O a noventa y pico El Pendelhaven El Pendelhaven no vale nada Ah, bueno, vale Pero esa que decías la de Aspendre el Mistre También el Pendelhaven El Pendelhaven es el más uno más dos Más uno más dos son un uno uno Y luego el que ha subido mucho más es el Gilded Drake Sí Que ahora se está jugando hasta en Goblins O sea ¿El Robo Bichos? ¿Gilded Drake? ¿El Robo Bichos? Sí, sí El Robo Bichos está jugando en Goblins O sea, todos los Goblins juegan Azul Splash para tres Tres Gilded Drake de banquillo No está mal, no está mal O sea Claro, Reanimator, Sneak Attack, todas estas barajas de... Pero vamos, en esta edición junto al... A la Caracas estaba el Hammerheim El Urborg O sea, son unas tierras... Son las otras tierras legendarias que son Pamearia y no Chargota Y la Tolaria La Tolaria Una para cada color ¿Cuáles son las otras, las Hammerheims esas? Hammerheim, Urborg y Tolaria Urborg es la negra, el Hammerheim roja y Tolaria Ojo, ya no me acuerdo, tío Me has pillado Conocimiento friki No está mal saberse las cinco, eh O sea... A ver Ahí va el Pumba El exaltado de Octig exaltado Va a ser bueno Bueno, pues ahora parece que la cosa se ha... Sí, está... Está remontando ahí Hombre, un Gadoch siempre te para la partida El tema es que Togueres nos ha robado un Entreats of Angels Para finiquitar la partida antes Y muchas veces eso... Mira, ahora mismo lo tiene en mano El tema es que el Gadoch ya le está... Tiene que ver una Swords o algo así Tú fíjate... El Hammerheim... Hacía que una criatura perdiese las habilidades de cruzar tierras, tío Togitísima Togitísima Bastante guay Luego, a ver... El Urborg... El Urborg es el de todo negro, ¿no? Se convierte en todos los pantanos, ¿no? La criatura objetivo pierde dañar primero o cruzar pantanos Para cagarse también Hostia Ah, no es el Urborg No, no, no Esta es la antigua Esta es Urborg La que no es legendaria Uff... Madre mía Bueno, pues tiene ahí al top un término Es que no puede jugar Sí, están discutiendo bastante además Están discutiendo acaloradamente abajo Sobre qué decisión debe tomar Pero además se están gritando O sea... Alguien está hablando de empalar a Togores O sea que... La tolaria yo creo que es la mejor de todas Porque hace que si la giras Aparte de... Lo bueno es que da uno azul Hasta aquí todo bien Hasta aquí todo bien Es una isla chachi Y... Una criatura objetivo pierde la habilidad de... Banding con otras criaturas Banding Una habilidad que se juega mucho ahora mismo Y solo puedes jugar... El caso de la miseta Como parece que la carta era demasiado buena Solo puedes utilizar la habilidad en tu mantenimiento Ha concedido tu gore Ha habido una jugada de Togores Que cuando ha echado la Swords a la madre de las runas Sí Tenía el nudo de Porfiria O sea... Podía haber seguido usando el nudo de Porfiria Y haberse cargado todos los bichos ¿Ah sí? Pero la madre de las runas Los iba a quitar... Le iba a quitar de hacerse objetivo No, 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 no El nudo de Porfiria no hace objetivo Ya Sacrificas tú, no haces objetivo ¿No hace objetivo? ¿Sacrifica? Sí, sí, sí Y destruye el bicho Sin hacer objetivo Destruye el bicho con menor fuerza Y si empatan Lo ha intentado para hacer Lo eliges tú Claro, pero lo ha intentado para hacer Pero no destruye Es el jugador que la controla La sacrifica La sacrifica, sí, sí Entonces podría haber hecho Ha malgastado una Swords Para un bicho Cuando lo que podría haber hecho es Esperar tranquilamente Esperar un turno más Porque es un bicho que ataca de uno Que no lo va a utilizar Y la Swords la guardas en mano Para el posible gado Claro, ha sido clave Ha sido clave para el resultado Yo creo que por eso está la discusión Bueno, pues vamos a por la segunda Con banquillo Vamos aquí hablando ahora De las criaturas legendarias De cómo Bueno, vamos a ir al tema Más falsitas Y tiene pestes, tierras No veo más un bristol Pero por ahí se intuyen Varias tierras de revises O sea que Olivero las enseña mejor Pero no mucho mejor Un jerarca, una hada Varios jerarcas Una Arial, ¿no? Y un Zenith Me ha parecido Está bien, está bien la mano Es una buena mano, sí Es una mano guay para esa oreja También Tobores Eso ya lo hace menos buena la mano Y un Jace se ha robado Está pasando la mano Tiene una mano rápida Se acaba de robar un Armageddon O sea, ese Armageddon puede ser Un Armageddon Sí, sí, sí Y teniendo las criptes Dos jerarcas Y la teniendo las criptes O sea, como le pilla ahí Sin fuego O sin el counter Que por cierto No tiene, ¿no? No hay conten en la mano Bueno, pero Un Armageddon tempranero Tampoco sería lo suyo, ¿no? Ahora va a hacer Tiene un Scrip Ranger Un Armageddon Y un jerarca Y un jerarca Y ha jugado Yo no jugaría Ah, lo ha jugado El gado No, no Ha hecho Zenith a Thalía Es una buena jugada Si fuera legal ¿Dónde está esto? Corran Se permiten hacer Y ahora No sé por qué ha hecho Lo del casal Eso sí El casal es imposible, tío Porque yo me hubiese esperado Un turno más Haber jugado Las Caracas Con el gado Y ya Cuando tuviese su mana más O haber jugado La Scrip Tiene una Scrip, ¿no? La Scrip y el jerarca Y si no todo No puede hacer el Armageddon No lo entiendo Bueno, Troco Es un tío independiente Un tío feliz Por lo menos no ha jugado Un gado Para petarse Su propio Armageddon Sí, la verdad es que La Caracas No debería haberla jugado Porque si se la va a petar Es un absurdo A lo mejor No sé No sé El casal Y ese Se le ha buscado un poco Y además es tan bueno El casal Con este emparejamiento Que bajarlo para atacar Yo era el mejor Bajarlo como recurso Para petarle las restes Sí, sí, sí Yo ahora mismo Bajarlo al bulto Por decirlo así No lo bajaría nunca Si se baja El otro jerarca Le va a atentar A los explosivos Yo bajaría la scryf ¿Puedes bajar la scryf? Y ya está Y el yite ¿Tienes mana para bajar La scryf y el yite? La ha liado bajando El jerarca también ¿Y por qué baja La erial? Porque le quiere petar A lo otro también ¿Pero lo suyo es petar Un post Armageddon? Depende que tenga Ha visto que no lo va a hacer Este turno Y no le puede dejar Enderezar al otro Con cuatro tierras Así que le baje un jace Si le baja un jace Ahí el Armageddon Ya lo puede tirar El tema es que le va a hacer Un explosivo de uno Ahora muy fresco Si Y le va a hacer Que ya no valga para nada Yo creo que lo ha hecho Malten El scryf ranger Lo está menospreciando Pumba Hostia puta De verdad Los explosivos O sea La peste Madre mía A lo mejor es mejor Con negro para las pestes Que los surfer elemental ¿Qué te parece a ti? Es que depende Las pestes ahora mismo Si se empieza a jugar mucho Vuelve otra vez el tribal Contra goblins Y esas barajas Miracle Va muy mal Entonces las pestes Mejoran mucho Yo por ejemplo Lleva humildades Y los surfer elemental Lleva dos o tres surfer elemental Y dos humildades Los surfer elemental Lo bueno es que también Son muy buenos Es casi partida Estoy Es casi partida La ha liado Yo creo que ha tenido La oportunidad Lo bueno es que es muy bueno En el mirror Y contra el cruce de dark blade Que es muy jodido Los lingering soul Hacen mucho daño Es muy bueno Un poco de rabia ¿No? Es que a mi me da la impresión De que si hubiera jugado En el segundo turno El script El script El script Y el tercero El armageddon No hubiera manado Sí, tenía una mano muy buena Yo pensaba que esta partida No se lo podía escapar Pero lo ha jugado todo Ahora bajar el script Pues hala Un poco raro Un poco raro Como ha avanzado la partida Si el tema es Karag En cuanto se haga un brainstorm Ahora puede jugar Y además no tiene counter El otro Con un Hace ya Con un Hace no puedes jugar En el armageddon Te va a ser bueno El Hace te Pero si se queda en mesargite Con el Con el nadita Hombre, claro Lo que pasa es que Va a bajar a Adriana Está pegando El otro va a enderezar ya Cuando quiera tirar el armageddon Ha enderezado Le ha devuelto el script ranger Se le va Se le Fuera la peste Está siendo Yo no sería más conservador Con las tierras Está bajando muchas tierras Teniendo el armageddon Es que ahora mismo ya no Ya no sirve O sea Tenía que servir cuando Cuando había hecho Jerarca Haber hecho Skriff y Jitte Sí, pero Y en ese turno ya Ahora mismo Yo hasta con Hace Le frenas muchísimo A una garaja de De ángeles No de milagros Le quitas las tierras Y le frenas muchísimo Vale que con Hace No, pero es que Ya, pero es que Tú no ganas ventaja Porque tú tienes que seguir bajando bichos Él se va a hacer unos cuantos brainstorm Volver a recuperarse el mana Y ya Se te va a hacer imposible Remontar la partida Cuando se robe Empieza a cagarse la mano De Swords En las caster Y recursos Y recursos De dos Barriendo Ahora viene bien Y otra vez Togores Menos mal Que el otro hombre No lleva a Kroosan Porque otra vez Volvería a pasar Juega el trompo En el turno del oponente Si os dais cuenta Es un capo Togores en la primera En la primera partida Se lo Petoco a Sally Con el otro cuando intercambió Cuando se muere Luego dice No, no, que no se muere Juega bien Le están diciendo A ver Me la subo Claro Que se suma la pierna la mano Que al momento se muera Efectivamente Muy bien La verdad es que es un emparejamiento Los espectadores están corrigiendo la jugada Para que sea mucho más interesante Tenemos aquí Tenemos Es el testeo Es un testeo reactivo O sea Va mejorando Es interesante Porque así hay menos errores Claro, está bien Tenemos abajo a Nerdanus A Duque Y a Matesanz Matesanz además Juega mucho Mabel Juega mucho Mabel Claro, el tema es que Oliveros no No juega mucho Sí, se está a punto de dejarle a Duque A que jugara a él Pero bueno Al final se ha decidido por jugar Es nuestro chaval Chaval de escuela Es nuestro Así que le tenemos que tener ahí jugando Para eso le compramos Para compré niños No, en un viaje En un viaje En un GP, ¿no? Estaba ahí firmando Fui a la bahía de los esclavos Y dije Pues venga Vamos a llevarnos a este chaval rubio Parece bastante guay Además fijaros que maravilla Lo de que Que la Como ha bajado el bosque La Adriana Y ya la tiene equipadita Hubiera sido clave Que hubiera muerto, ¿no? Hubiera sido muy distinto Fuera La Adriana a la mano Es lo malo que tienen los bichos ¿El explosivo es esta de uno? Lo juego de dos, ¿no? Yo imagino que lo bajaría de dos Porque cuando lo bajó Solo había costes dos en mesa Sí, pero no la llega a petar No, porque ha jugado un Terminus Ah, dale Lo vio con el trompo Y lo juego Que va a ser cuando se ha subido Sí, la Adriana Cuando Mate Sanz le ha obligado Por su vida A devolverse a la mano Mira, se ha robado ahora La segunda Caracas Que se la va a comer un poquillo Todo lo malo Por eso juego a John Penderhaven En el Aston B Para que no me pasara nunca jamás Un Kohoze ¿Cómo se llama este, cariñosamente? Es un... Tiene un nombrecillo de simpático, ¿no? El nombre francés, ¿no? Sí, Limón 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 necrófago Limón 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 Yo no sé hablar francés O sea que Limón Necrófago Y Cieno Cieno Excavador Me ha mandado Me ha mandado Oliveros Me ha dicho Tráeme un cieno Excavador Y digo ¿Qué dices? Menos mal que sé Lo que vas a jugar Porque si no Escavenger Que es basurero También O sea Más que escavador Es como basurero Las traducciones El otro día No sé Estábamos hablando aquí Con Un ceniz Un ceniz Para abajo Estábamos testeando model Y dije yo Que la elfa Trenza de sangrientas En castellano Me han traducido Como el elfo Trenza de sangrientas Y me dijeron que no Y lo he comprobado Y efectivamente es elfa Tú fíjate Que la primera carta Yo creo que la primera carta Que conozco con escabenging Es el pueblo saqueador De Que se jugaba Lo jugaba yo El de cuarta En la Stompi Y era scavenging Scavenger folk Si no me equivoco Pero bueno Es que las traducciones Ya sabemos Sí Las traducciones Las hacen Bueno Van mejorando Con los tiempos Otro bicho Que ha subido un montón El 11 Madre mía O sea Salió aquí en el pack Aquí costaba el pack Ya lo que cuesta Antes cuando salió Costaba Lo que cuesta esa carta Ya costaba el pack entero Es que Si os dais cuenta Ha sustituido a Time War Sí Claro Hasta en Canadien Están reduciendo Un Time War Para meter un Oce Eso tiene que Lógicamente tiene significado Sobre todo subió mucho Cuando hubo Tanto auge de Reanimators Que hubo un momento En que Removías todo el cementerio Claro A mí me vino bien Yo tenía cuatro Me tuve que comprar Veinte barajas De Commander El fin de semana Que salían Porque jugué Ese fin de semana Una Affinity Con Edric Que he llevado a Edric Que hizo tu mocha Que te gané ahí La última ronda Y en Evolution Las fui a comprar En Evolution Las fui a comprar Si me ganaste Pues en Evolution Las fui a comprar Y le dije Necesito la de Edric Y me dijeron Te las vendemos las cinco juntas Y dije No me jodas Hombre Y me tuve que llevar Ahí todo en tristecido Sí Me las tenía que llevar De cinco en cinco Pues mira Lo tuve ido mal No No Pero también tiene Fluster Store Que es una carta Que también ha subido mucho Sí No ha venido mal Ese que hace Ese que hace Están mucho Bueno Recupero un poquito Con el top ocho Y como me hacía falta Para todos Si es que la jugamos En todo En EDH En el cube En Legacy Madre mía Y Commander Que también se juega En principio Se juega un montón Bueno Yo lo sigo jugando ¿Qué cantidad de Fouse Lleva el señor Tobares En la mano? En la liga catalana Hubo un torneo por la tarde Y fue De Commander Uy ya está Y el Hace Una madre Ya está el Hace Ahí A por el ultimátum ¿Cuántos contadores Tiene ya? No lo sé ¿Cuántos contadores Tiene el Hace? Contadores del Hace Señores No lo soy Seis contadores Va despacio Va despacio Zenith con el Piers Efectivamente Se los ha dejado Y lo ha cascado Además Como que diga Como que diga Madre mía Esta partida Ya es muy Muy difícil Una miracle Es que ha avanzado Hasta este turno Y que tiene tierras Y encima Tiene cartas Enséñale la mano Tobares Y que conceda Madre mía No había nada que hacer Esto era jugar Contra la pared Que duro Bueno Bueno vamos 2-2 Y vamos a por el desempate ¿Vamos 2-2? Sí, quinta partida Por la quinta El desempate No está mal Tiene la pinta De que por banquillo De que va a ganar Togores Tiene las de ganar Togores Es favorable a Togorini Pero vamos Que ahí está Bastante que le está aguantando Porque con el banquillo Que tiene Oliveros Y el banquillo Ultra preparado Que tiene Togores Tendría que ganarle Todas Otro Mulligan Y encima Mulligan Todas las partidas 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 Y que Togores Nada Ni uno Y Togores Togores ni uno Y buenas manos Además todas A ver esa mano Que si no se lo decimos No se acuerdan A ver A ver Joder Es que además Togores pone las cartas Enséñenos más Muévela un poco A tu derecha Y luego metéis conmigo Por quedarme esas manos ¿Y eso? Esa es la mano Que me quedé yo En la última ronda Para entrar en el top 8 Y perdí con esa mano ¿Y qué mano es exactamente? Pues cinco tierras Un Terminus Y una Swords Esa es la mano que quedé yo Y la suya No sé cuál fue Bueno A ver si mejora un poco Oliveros Es muy difícil Ganar Así a las barajas de control Siempre tirándote Mulligan Que además Además Desgasta Desgasta psicológicamente Saber que te estás tirando Ahí Esa mano Hostia ¿Qué haría de eso? ¿Qué haría de eso? ¿Qué haría de eso? Talía ¿Qué haría de eso? O sea No es mala Dos cereales Pero sabiendo que Sabiendo que tiene cinco tierras Le va a putear Sabiendo que tiene cinco tierras Y básicas Los cereales se los va a comer con patadas Sí Talía Talía como muy buena cintura Oh, la cantante está buena ¿Qué hará con el piqué? No, esa es Shakira De todas formas Talía era otra cantante Pero Shakira Yo te digo lo que hace Shakira Hijos Me confunden Me confunden con su movimiento Bueno, pues ya estoy dando hostias Lo libero Esta chavala ¿Ese Ariel? ¿Qué va a durar? ¿No va a durar? Va a aguantarse Sí, porque O si yo es tu aguantar Bueno, además Mira, ahí está ahí metiendo presión Bueno, el término se está deseando El término A ver si viene A ver No, tres tierras No, tres tierras He visto tierras Tierra, tierra y Sí, y otra carta que no Está el dios de las magics Siempre cuando te quedas una mano Con cinco tierras Te joder Le decía a tu, güey Es que enseñe cuando mire Que enseñe los toques Ya da igual Si es la última partida No lo ha hecho en las anteriores Aunque se lo ha dicho No lo va a hacer ahora La costumbre sería difícil No hay que Te olvidas al final Si es que te olvidas Sí, está concentrado Claro Si estás en todo Pasa eso Pasa que te petas un trompo Con un Mira, ahora si no lo estás Luminas Swords Y sin chan Se va a colocar a Swords Más vale Bueno, si no hay términos Por lo menos una Swords No viene mal Es que es un mucho removal Esta baraja lleva Sí Sobre todo los términos Es que le han venido A las barajas de Counterbalance Se dejaron de jugar por eso Porque Antes había un trom A la baraja de Counterbalance Ya era partida Y ahora con el términos Pues Puedes aguantar ahí Parece un coñazo Últimamente esa baraja Yo ya Cada vez Más brainless Últimamente No, yo esa baraja Llego jugándola Desde que salió O sea Ya, si seguramente Lo hubiera jugado Para probarla Pero es que Es que es un coñazo Últimamente no me entretiene A jugar de Counterbalance Y Pumba Explosivos Explosivos de dos Vale Explosivos de dos Sí, sí Con la Thalia No pasa nada Sabe muy un hermanal Está con mucha presión Vaya, mira Duples Duples de cerdos De cerdos Y pitos No está atacando No No sé si esa baraja Lleva cuna de Gaia La Zenith Lleva cuna de Gaia ¿La habéis visto? Antes sí Pero ahora creo que no Antes es que llevaba Stone for Mystic Y con los equipos La rentabas un montón Yo la que me estoy montando Y sigo teniendo cuna de Gaia Porque es que hay partidas Estas El pobrecito cree Que el caballero va a sobrevivir ¿Qué? El pobrecito cree Que el caballero va a sobrevivir Bueno, se va limpiando la baraja Sí, en la perda No es muy interesante quizá Yo a lo mejor Me hice buscar en el ramado Horizonte Que a las maras La puedes ciclar Joder Pero si te queda un Terminus En esa situación Y te deja con dos heridas en mesa Y una tierra doble Te vas al guano Vamos, yo creo que te deja bien jodido ¿Y está buscando un Zenith de dos? ¿De uno? O sea, de dos, sí ¿A ver? ¿Un caballero petar? ¿Puás salir? ¿Has tenido Natalia en la mano? No sé por qué Y encima tiene el explosivo Este dos es explosivo, ¿no? El explosivo es de dos Entonces no lo veo muy lógico No, para petarlo Sí, pero si tiene otra taria en mano Claro, sí El tema es que yo Lo que tiene que hacer es que Da igual, le está retrasando Él no puede jugarle el Hazi Y cosas por el estilo Así que tampoco le viene mal Natalia va a morir antes o después Eso lo tenemos claro Sí, está clarísimo Así que no es malo aguantarla en mano Es una carta que le sirve mucho De hecho ahí están las espadas Que va a morir probablemente Mira, ahora, ¿no? No, 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 no puede A Natalia no la puede matar A Natalia De hecho, pero vamos No creo que mate a Natalia Porque el caballero si no se va a hacer peligroso Sí, sí No lo ha hecho mal Está bien aguantando ahí con ella Sí, también Si te vendes fácil El Togor no es tonto Y se va a dar cuenta de que está jugando contra ello Una Fou, una Braveston y ¿qué más? Fou, Braveston, Isla Por ahí puede andar No ves como el trompo hay que banearlo Que es lo que ralentiza todo Hombre, que no, que no Que no Banea el trompo Banea el show and tell Banea el show and tell, efectivamente Y luego el trompo Quita las barajas estas tontas Tengo una muñeca fina Sí, son horribles, tío, esas barajas Luego dicen de las brainless, las de Zoe y tal Esas sí que son brainless Show and tell Show and tell, counter, foe No sé qué Ahora, he trabajado con Griselbran O en Rakul Bueno, en Rakul menos Ahora con el Griselbran encima No es divertido perder así Yo creo que no es divertido Ni ganar así, además Por lo menos si matas Si te matan pegando Hostias, pues mira Le ha forzado a la Thalía Ha salido güey Espero que no nos estén escuchando No, no, debe estar Otra Swords tiene Tiene dos Swords Pues le va a ver Todo el mundo Pues ahora la Thalía vuelve a entrar Y si tienes Tiene Thalía Y Jerarca Noble, creo Talía Y un Noble, ¿no? Yo Jerarca lo dejaría luego, ¿no? Y otro Y otro sería el macho Está como Y el otro solo tiene básicas Y el otro solo tiene básicas O sea que no da igual Hombre, claro Y no se va a buscar ninguna más Teniendo dos hielas ahí A ver Armagedón, Armagedón No pinta bien tampoco Pero bueno, tampoco pintaba bien alguna cara Sí, ha ganado una delgado Y la delgado y Guasali Que se ha remontado ahí En extremis Es que el trompo con las fetch Es que es muy buena Es muy buena Trompo es cosa fina Cada vez que sale el trompo Ganas un 80% o 90% de las partidas Siempre que salía el trompo ganabas ¿Qué porcentaje? ¿Puedes volver a repetirlo? ¿Sale el trompo ganas 90% de las partidas? 90% de las partidas 90% de las partidas ¿Qué ricos que son los contras? Pero qué feo es ese dibujo, macho Es el peor de todos De Dempest De Dempestad Ah, qué feo es Es sobroso Pudiendo elegir el de cuarta La verdad es que Cuarta o el I6 también La tía de Sanatachas Y vuelve a cumplir Y vuelve a grabar la partida Pues ahora Ya hemos hecho el plan Ahora a ver qué hace el otro Es que Baneo Haze también, tío Sí ¿Sabes que hay un formato que se llama Modern? Es listo para gente como tú A mí me gusta mucho el Olegaz Es que al final Si prohibimos cartas A mí me gusta mucho el Olegaz Tiene que haber cartas Es que es lo malo Entre comillas Es lo malo y lo bueno Lo que pasa es que Bueno, yo a mi argumento Para petar O sea, para banear el trompo Más que el poder Es el coñazo Que es muy lento O sea, el resogo ante él Es porque es una mierda De tipo de baraja Sí, estoy de acuerdo con eso Y Haze No lo banearía Porque es coste 4 Porque solo se juegan dos copias No se juegan 4 Vale, Haze sí lo dejaría Pero es que es súper poderoso también Es bastante bueno, hombre Es lo que tiene Ya en coste 4 Si es que estamos hablando De lo que te pueden hacer De coste 3 Con un solvantel Pues El Haze no parece tan Claro Bueno Ahora está el top 10 Que más cremita tiene por aquí Olíbeiros Ya estamos acabando, amigos Son las 11 Es sueño, es sueño ¿Qué dices? Falta poco Las entrevistas Las entrevistas, sí Quedan las entrevistas Quedan las entrevistas Y las conclusiones Eso las vas a hacer en dos por uno A ver Un Grinch Un Zenith Y baja la Jerarca también, ¿no? Antes no bajó la Jerarca, ¿no? Solo ha bajado el Atalía Pumba Chan, 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 chan Igual antes eso le dio la partida Ya, pero tiene menos cartas guays que antes Sí Baja, tal Jerarca Bien Bien Un trompo y un jaz en mesa Son mala combinación, eh Bueno, a ver ¿Qué se roba? Está el otro con tierras básicas Tiene ahí solo dos fanas azules ¿Qué tiene? Se ha ido a mover la cámara, ¿no? Porque se ve el tapete perfectamente Y no se ve el cementerio de Oliveros Bueno, es igual Ni el cementerio de Togores Sí, por el puto reflejo No, no se ha movido De hecho la cámara yo creo que no se ha movido Porque fíjate Está tapando la guayla Han sido ellos entonces los que se han movido Han sido ellos que están un poco Es que Oliveros está echando para allá su baraja Cada vez que corta Y se le está yendo Pero bueno Podremos vivir sin el cementerio ¿Esos son unos explosivos? Que no le valen Sí Pero bueno, si no le valen Bueno, con el jaz en Bueno, el jaz en Bueno, el jaz en vale todo El tema es No le vamos a arrestar a las tardas No sé si lleva la oreja No sé si lleva la oreja Snapcaster ¿O qué? Porque no No le ha jugado ninguna Snapcaster ¡Inclinados un poco más! Bien Eso que es un disenchant No tengo nada tierra, ¿no? Explosivo y tierra Se lo está pensando Le gustan los explosivos ¿A quién no? Cuando te juntas con La masa que da un Trompo esas tierras Y el jaz ahí Tiene tranquilidad En las fuentes de manás Que le quedan ahí No tiene problema Esto es hasta que Haya un topdeka milagrazo Y se finir a partida Un entry of angels Es que es eso Claro Eso es lo que digo Topdeka milagrazo Y se finir ¿Y el bonfire? ¿Se jugará en legacy? No se está jugando absolutamente nada Es que los luchos son muy tochos O sea Hay mucho Que es un bonfire de tres O dos No es como tipo dos Que son todo bichines de mierda Que es pum Te gano O sea Cuando el ptq que jugué de tipo dos Era eso Era yo jugando la rug Contra Naya Contra todas las barajas Era Si roba el otro bonfire Pues me ganas ¿Sabes? Es así Si Ferrero decía Que jugaba cuatro siempre Porque era la mejor carta estándar Juego yo tres Y me dije Joder macho Como se notó No jugaba uno más Sí Normalmente las listas Yankees y eso En SCC Siempre van tres O dos Nunca llevan cuatro Pero sí que es una carta de cuatro No se lo querrán comer en mano Tú también Estás bien pensado Pero es que en mano A la mala De dos Lo puedes jugar perfectamente Y matas casi todo igualmente Lo suyo es subir las probabilidades De robártelo al topd Mato al jace Bueno, bueno No está mal eso Eso le da opciones Taliazo Shakira Talia es que ya no está en el mapa Talia No sé El otro día vi que alguien puso un vídeo en el Facebook Pero del 2000 Ya se ha jubilado Se ha robado una peste Una peste humano Alguien comentará en el foro No, yo soy fan de Talia No seáis cabrones Una peste humano Que le va a hacer ahora mismo Mucha pupa Peste humano Te peto la luz Talia y Gerraco Se lo he estado viendo Sí, sí Nadie se busca en Andergan Para no hacer nada ¿Qué os ha oído? ¿Qué os ha oído? Oliveros Arara A ver, a ver, a ver Puma Uy Bueno, pues está Un jace Ahora un jace Vete así bien El negro A ver Va a mirar el mantenimiento Estamos en el turno de Oliveros Sí, pero no puedo hacer nada más No mira Ahora mirará Sí, se ve lo que tenía Pero podía haber una carta más Debe de estar planeando Terminus Terminus contra Spell y Caracas Yo jugaría Contra Spell Está tranquilo No le está metiendo presión Aunque yo hubiera bajado la Caracas ¿Y por qué ha robado No tiene prisa ahí? No, me refiero para petarle la suya ¿Y le quitas mano? Ah, porque le ha dado turno el otro Si tiene una Caracas En esta situación Si yo soy Togores Le bajo la Caracas Y le dejo fastidio un rato más Sí, sí, sí Mejor que el segundo trompo Sí, seguro, seguro Además Tendrá Sus razones No sé Por dos ¿Y limón? Limón necrófago Bueno, aquí como... Una carta que le hace mucho A Miracles De la Maverick Y que la llevan a unas Canadian Es la Biblioteca Silvana Ya, y la lleva Y la lleva No la ha robado ninguna partida Pero es... La juega una vez La juega una vez Es que es muy, muy buena O sea, no tiene ningún tipo de presión Es una gran ventaja de cartas ¿El Mint Censor no lo juega? No, no lo juega Ya se dejó de jugar esa carta Sí Sí, la Biblioteca Silvana Es que al principio Pasan los turnos Los primeros turnos Que la vida está igual Contra Milagros Te pueden salvar de tres en tres Y es lo que temo Por ejemplo Cuando me jugaban canadien Era eso Te vas a una biblioteca Y te da una ventaja de cartas Tremenda Pero son choques, ¿no? No lleva choques de banquillo No, todas las versiones de España Bueno, las versiones aquí Que se juegan Las ligas de Barcelona De Madrid Todos juegan siempre Choque de banquillo Pero en Madrid O sea, en Europa no se juega nada Y los Yankees tampoco juegan choques Inexplicable Solo está de moda En la meseta central El atoramiento Eso lo va a hacer Curioso, ¿eh? Los metajuegos Ojalá no estuviera No estuviera aquí de moda El choque ¿Cómo varían los metajuegos? Sí, sí, sí Allí en Estados Unidos Se juega mucha Dark Blade Y aquí no se juega nada O sea, ves por la meseta Una o dos En toda la liga Lo que pasa es que Se juegan muchas Nick Attack Sí Es que somos muy vagos Por eso estamos tantos Yo no Yo ahora no Pero vamos Lo sabrá, ¿no? Que están en el paro Por vagos Por preferir hacer ahí Somantes Eso es injusto Eso es injusto ¿El qué? Estamos en el paro No por vagos Bueno, estamos Los que estén en el paro Seguro que algunos Están por vago también Algunos estarán por vago Algunos que les gustaba Y decir Trabajo con mis aguantel Un Griselbran Que no quiero Muchos es por la situación En la que nos hemos visto Por la puta crisis Y por las malas gestiones No nos pongamos a llorar Porque es para ponerse Pero bueno Ala, venga Venga Legendario Venga Ahora mismo te voy a clavar Un Terminus Que se te va a caer La verdad Ha mirado otra vez Todo es el top Madre mía Ha mirado otra vez Todo es el top Así sin mana Para ver si está para él Todo eso removido Ya me va cundiendo El Terminus Eso es muy grande Entonces ahora mismo Cuatro, ¿no? Cuatro, cinco Se ha removido O sea, aparte Es un cinco, cinco Sí, sí Tres, pero ya llevaba Alguna removida ¿No? Una, ¿no? Sí, sí Lo que no entiendo Es el tema de las caracas Porque no se ha jugado Ahora ya sí que la adecuado Ahora ya tiene Sí, pero No sé por qué Ha mandado una bicha Al cementerio Todores No entendía por qué Para crecerlo Crecer Algún día te arrepentirás De esto, Oliveros Ese bicho Solo está haciendo daño Porque te deja Todores Estando Sí Todores es el que le está Dejando entrar Por ahora Y lo hace con todo chulo En el turno del oponente ¿Por qué no? Como debe ser Con dos trompo que te le ando Así un trompo ya Lo va quitando Y ya está Lo que pasa es que La mecánica Cuando tienes un trompo Lo de milagro No queda tan bien, ¿verdad? Es como Más bien Me lo estaba planeando O sea, se llama plan Sí ¿Sabes? Más que milagro Es que esta baraja Es tan básico el trompo Madre mía Si se pudiese jugar cinco Ahora sí te peto la caracas Sí Que la tuya es en italiano Y no me gusta Pues sería tuya Si era en italiano ¿La carapi? Sí, era mía La tuya está destrozada, ¿eh? Esa es la que tengo Esa es la que tengo Fuera del club Ah, ah Esa debe ser como mi tercera ¿Surgical? Oh, la acaba de unear Bien, bien, bien Esa es la jugada que me gusta a mí La que le he dicho a mí Terremuo los términos O las uos No, el jace Es que ahora hay tantas cartas que leonean Está muerto Ah, fue No, no, no Ahora Y señores Hasta aquí ha llegado Bueno, claramente el banquillo ha sido decisivo Sí Bueno, pues vamos a pasar a las conclusiones Y los múmenes Una pena Sí Un momento Sí Un momento Un momento Sí Gracias por ver el video.